¿Qué tal? Bienvenidos. Esperamos que todos se encuentren bien. Y vamos a realizar lo que es nuestra ventanita. Dos pulgadas, un fijo y un corredizo, con su mosquitero corredizo. Déjenme mostrar el dibujo cómo va a ser. Este es nuestro dibujo. De largo tenemos 59.7 y de altura 44.7. Ok, estamos por dentro, entonces el lado derecho es el corredizo. Y de este otro lado es el fijo. ¿Vale? Esa es la ventana que vamos a realizar. Dejen enseñar sólo los perfiles que vamos a usar para realizar esta ventana. Ok, ya conforme la vayamos armando, les voy a ir mostrando los cerrajes. Entonces, vamos a ver nuestros perfiles. Estos son los perfiles. Que vamos a estar realizando para nuestra ventana. Vamos a empezar con nuestro riel. Este es nuestro riel con riel mosquitero de dos pulgadas. De largo viene de 6.10. Ok, y ahí nuestra chambrana con guía mosquitero. ¿Vale? Este viene del arco 6.10. Este es el que va a ir arriba y este por lógica es el que va abajo. ¿Vale? Los laterales va a llevar chambrana. Chambrana normal sin guía. Este de largo también viene de 6.10. A ver. De ahí vamos a usar nuestro traslape. Nuestro traslape viene de largo 4.60. O hay también de 6.10. ¿Vale? Cerco. Nuestro cerco viene de 4.60 o de 6.10. ¿Vale? Y vamos a usar nuestro soclo cabezal o cabezal. Este lo vamos a usar para soclo o también lo vamos a usar para cabezal. ¿Vale? De hecho, acuérdense que si queremos solo arriba de cabezal lo podemos meter. Y abajo metemos también nuestro soclo dos venas. Es para dos pulgadas. Pues en esta ocasión vamos a usar este mismo cabezal para soclo. ¿Vale? Este, una ventanita así está realizada. O la vamos a realizar así. Con este perfil, soclo cabezal. Y este de largo viene de 6.10. Y ahí, para nuestro mosquitero corredizo, vamos a usar nuestro cerco mosquitero. Este es nuestro cerco. Este cerco viene de largo 6.10 o también viene de 4.60. Este sirve para nuestra ventana de 2 pulgadas o también para de 3 pulgadas. Ya que me lo habían preguntado. Y lo armamos con nuestro soclo, nuestro soclo mosquitero. Este soclo mosquitero lo usamos para que vaya abajo y arriba. ¿Ok? Entonces, con estos dos perfiles vamos a realizar lo que es nuestro mosquitero corredizo. Si mencioné, el soclo viene de largo 6.10 también. ¿Vale? Esos son todos nuestros perfiles que vamos a usar para realizar nuestra ventana. Entonces, vamos a realizar nuestros cortes. ¿Ok? Y luego de los cortes, pues, vamos a armar nuestra ventana. Ya saben. Ya como vayamos armando, les voy a ir enseñando el herraje. Dejen mostrarles el dibujo cómo va a ir. Estamos por dentro. XD por dentro. Entonces, nuestro corredizo es lado derecho. ¿Vale? Para que corra de derecha a izquierda. Va a ser un fijo y un corredizo. Entonces, esta ventana va a ser de medida total 59.7. Altura, 44.7. Entonces, vamos a cortar nuestros laterales, nuestras chambranas. Serían de 44.7 menos 2.8. Vamos a cortar los dos a 41.9. Ok. Las dos laterales. Abajo, tenemos 59.7. Vamos a cortar nuestros soclos y cabezales. Que aquí vamos a usar nuestro soplo cabezal, que es el mismo perfil. Para arriba y abajo. Bueno, si tenemos 59.7, lo vamos a dividir entre dos. A ver. Si tenemos 59.7, el total que tenemos 59.7, le vamos a restar 16.2. Luego de lo que salga, entre dos. Y nos va a salir a 21.7. Ok. Entonces, nuestro soplo cabezal lo vamos a cortar a 21.7. De ahí, nuestra medida de total de altura, tenemos 44.7. Para el corredizo, menos 4. Serían 47. Más 1, 41.7 para el fijo. Estos son para cortar nuestro cerco y traslape el corredizo. Y nuestro fijo, cerco y traslape, cortarlos a esta medida. ¿Vale? Entonces, vamos a realizar nuestros cortes de nuestros perfiles. Vamos a empezar con nuestra chambrana. Con nuestra chambrana, con su guía mosquitero. Ok. Acuérdense que es dos pulgadas. ¿A qué medida la vamos a cortar? Esta chambrana la vamos a cortar a medida total. Es el que va a ir arriba. 59.7. Lo mismo nuestro riel, lo vamos a cortar a esta medida total. 59.7 de nuestra ventana. 10 segundos. 60.7. 80.7 qu contra el titanio. 80.9. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Vamos a cortar dos de 41.9. Vamos a cortar dos de 41.9. Bien, vamos a cortar lo que es ahora nuestros cuatro cabezales. Se llama socro cabezales de perfil y va a ser para nuestros cabezales y para nuestros soclos. Entonces serían uno, dos, tres, cuatro piezas de 21.7. Ok, vamos a cortar los. Vamos a cortar los cabezales. 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 Ahí tenemos nuestros cuatro socro cabezales. Bien, vamos a cortar entonces ahora nuestro... Para nuestra hoja corrediza, lo que es el cerco y el traslape, 47. Pero vamos a empezar primero con nuestro fijo. Para nuestra hoja fija, nuestro cerco y traslape, 41.7. Vamos a empezar con este corte de 41.7. Sería entonces un cerco y un traslape. Vamos a cortar los cabezales. Vamos a cortar los cabezales. Vamos a cortar las hojas. Vamos a cortar los cabezales. y Nuestro traslape y nuestro cerco para nuestro pico. Ahora vamos a cortar nuestros dos, bueno nuestro cerco y traslape, pero ahora va a ser de cuarenta siete para nuestro corredizo, nuestra hoja corrediza, cuarenta siete. Ahora vamos a cortar los dos, un círculo que.